En su visita a Lima, la esposa del vicepresidente de Estados Unidos, Jill Biden, destacó el importante papel que debe tener la mujer en Latinoamérica. Una de las cosas que hice fue visitar otra escuela comunitaria muy parecida a donde yo enseño y vi particularmente mujeres que aprendían a manejar maquinaria grande para que trabajaran en las minas. Fue muy interesante e impresionante ver que las mujeres jóvenes lideraban. Maestra de profesión, Biden vio una muestra gastronómica en la Universidad de San Ignacio de Loyola, donde comió platos típicos de la región. Hoy vine a la Escuela de Arte Culinaria y vi a estos chefs maravillosos que prepararon ceviches y sashimi. Es delicioso. Ellos están aprendiendo habilidades para conseguir trabajo. Perú es conocido por su cocina y obviamente esto es perfecto para capacitar a los aprendices para que logren trabajar. Tras su visita a Lima, Biden continuará con su gira en la región surandina de Cusco, donde también asistirá a centros de formación como el Colegio de Alto Rendimiento, creado para estudiantes de excelencia y de emprendimiento femenino. La gira latinoamericana de Biden comenzó el domingo en Costa Rica y continuará el 27 de junio en Panamá, después de su paso por Perú y Argentina.